jajajajaja ascensores? yo creo que de ascensores Ehh no, el otro es justo yo estoy solo ayy no se puede sáquame de aquí WEY SE ME A TORO LA CABEZA A LA VERGA que pedro ay ay ayúdenme jajajajajaja jajajajajajaja ization o lyof jajajajw jajajajajajaja i LOVE jajaja i Yo iba a pegar con el vidrio y me iba a matar El petejo era meterse por los edificios No, era un día de uno a otro Sí, me hubiera de colgarse Bueno, yo ya no me leo Ay, qué mono viene Suciente, suciente Ay, no me cae No tiene ya suceso de mene Ay, pendejo Ay, pendejo ¿Qué? Para el thing, para la merga Ay, no me mueve To work, to enter right, to work Ay, no La vintí a la cantidad Ay, ¿por qué mene? ¿Me tumbas? Mande Mande, pendejo Pendejo No, no Lo vamos a morir los tres Espérate, yo me salvo Yo me salvo Ay, no, no, no 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 sí sí no empatamos la otra la última vez empatamos todas es cierto ocupa un batal y ya ya ganeo una tú ya vas a ganar la otra mami pero no es cierto que culero que culero hay pato y esta y esta ay sobrevivió salen de aquí ay 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 duérmase 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 esa madre te deja subirte mandalo no me ocupaba empate pero yo vez ay yo pero como hay no como a Vamos a mirar. ¡Ay, no me apreces! ¡Petejo! Me salvaste, idiota. Ah, sin agarrar... No, echenme... To work. Ah. No, no son cuatro. O sea, si nadie gana una partida, se da como partida acabada. Es por eso. Porque a veces... La otra vez íbamos 2-1-1 y no se había acabado. ¿Te acuerdas? Entonces... Verga. Quiero cruzar para allá, pero... No, no ves. Ay, ¿dónde quedé yo? ¿Qué pedo? La de la orilla, güey. ¿Qué pedo? Ay, vámonos. Vamos, güey. No, ya se acabaron. Ya se acabaron. ¿Qué pedo? Ah, no? Es el que gane 4, güey. Es la torre gemela. No, hay que irnos para... Vamos al puente, vamos al puente. Acá pelan los hombres. Foto que no ven al puente. Vamos al puente. Vamos al puente. Vento no quiere bajar. Hay que bajarlo. Vamos al puente. Vamos a bajarlo, Vento. Vamos al puente. Jajaja. 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 Déjame más, perras. Ey, si no podemos ir a poner ahí. No podemos ir a poner ahí. No, no se puede. No se puede, suéltame ahí. Suéltame, suéltame, perro. Jajaja. Ay, qué fácil. Si podemos brincar para allá, se ve que sí. Ay, ya se acabó. Ey, qué perro. Cuario? No, el cuario Marlán. Chale, fueron sin mí. Fueron todos menos yo. Fueron al cuario? Fue sin mí. Tachilo. No fuiste, eh? Ya no. Cada zona está como a 5 kilómetros. Jajaja. 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 Tachilo. Ay, qué tal madre. Nooo. Jajaja. Jajaja. Sáltame, perra. Jajaja. Jajaja. No mamen, no. Jajaja. Jajaja. ¡Vamos! 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 ¿Esto lo puedo levantar? ¡Me durmieron! ¡Vamos! ¡Te salvó la tabla! ¡Vamos! ¡No me salvaste! ¡Ya agarraste la capa! ¡Vamos! 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 ¡Qué mentira! ¡Vamos! ¡No manches! ¡Me llame la interga! ¡Me voy a forrar esto con toda mi vida! ¡Ya! ¡Te vas a ahogar! ¡Qué amable soy! ¡Qué amable soy! ¡No mames! ¡Me quiere agarrar el lingua de puta! ¡Me agarró! ¡Me agarró! ¡Modo cocha! 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 A ver, avistate, avistate Hey, si cierto si vuelan Avistate A la verga Ay, 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 ay Ay, ay, ay Quería volar Ay, ay No mames, si será un poder No, wey Busca la verga Ya no voló Ah, no es beige Es color fiel ¿Qué equipo beige? Si, sigue blanco No, no lo voy a montar No manches No, no lo voy a caer No, no lo voy a caer Tampoco Mente pa' aquí No, quítate de ahí, wey Se está desequilibrando Vamos a dejarse la red Que es una mentira Cáete Ah, pues Arre burro No mames Yo si soy hombre Puro cabezazo No mames, no voy a caer No mames, wey No mames, wey Piches Esa no mames No mames Ya, ya Deja caerlo ahí solo ya No, no Deja caerse solo No, no Deja caerse solo Ah, 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 ah Bueno, un empate Me conviene, me conviene No mames No mames El problema es Entre nosotros No mames Ya, pleb, ya voy a ganar Por favor esta madre, wey Ah, mi estomago me duele Ya, pleb, lo voy a ganar Y listo Y ¿Dónde estoy yo? No me puse a ser un culero Oh la verga, se puso serio No verga De la capa Ay no mames, agarrándome al suelo No, no macho No mames, agarrándome al suelo Bueno, quiero dar una partida Empiezan los por de 4, güey No de 3 Tu work Ay, esto está dificilísimo Pero él es mi poder Los dos pendejos deben contra mí No mames No mames Lo hicienes el uno Pues sale mejor a aferrarse que nada Mátalo, mátalo Mátalo, mátalo Porque corre, güey, no se culo No Lo es noqueado La huracarrana Suéltame la verga Va a activar el poder, va a activar el poder Voy a volar, voy a volar Voy a volar Voy a volar, hijo de perra Ey güey, si lo estás haciendo a propósito Ya sabes el truco Tres partidas seguidas Tres partidas seguidas Ya no es normal La verga, estoy volando Estoy volando Estoy volando Estoy cayendo con el estilo Ya no es normal Ya no es normal Ya no es normal Puede quedar ahí media hora Y no se va a caer TAC, TAC, TAC Ah, sí, sí pierdo fuerza No, se abrió la puerta No, se abrió la puerta No, no se mueve No, mames No, no, está ganando, güey No, no, está ganando Como que a Duermas lo estaba dejando, pero... Ay, eh, que cayó solo Le iba a 2-0, mamón Respira, ya, verdad No, hombre, ya estás Porque sube lo pone aparte Te tira No, mames Vámonos ¿Quiere que buene? ¿Eso quiere? No, no, al perro Quiere que buele ¡J chord, jaj halfway, fau웅! Mames No, no mames ¡En la verga qué pedo! Me trago Me trago No, mamá Si me trago yo la madre No, adulto A la trituradora A la verga, a la trituradora Aquí me voy a quedar hasta que se tío otra vez Ya sé cómo escalar ya No me lo voy a decir, pero ya sé Tampoco Ay, masajoso Te voy a tirar la batalla Ya sé, cansé Ya está cansando Vuela, vuela 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 Está estorado ahí We Se lo dije, le estaba dejando Pero ya Tampoco Bueno, team rock a la verga Para el Nanto Yo Vuela de pate Vuela de pate Y ahí queda el top por el todo Ay, lo voy a tirar a los dos pendejo y con el cono ay esto mueva vamonos vamonos eh esperate si lo activa si lo activa a propósito no necesito nada no que mamada ya van 3 meses no no se van a aprovecharse de los bombos cual es no me durmieron no me merguesa desisto volar ves y desisto vamonos vamonos ay no mames no mames no me murieron antes pendejo que ustedes no me levantaron su boca ay no mames por razon no no sube se pueden agarrar no mames me apago lo mas que una pendedora uy casi wey vamos a subir pa aca vamonos 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 jajaja te dejaste mamon ya no quieres cogerlo esto no mames no mames abranos ¡Vamos a volar! 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 No me acuerdo nada como acá No, güey, esta bien difícil para morirse ¿Qué dice? Ya en el pecho Gané, no mames, que es la orillita No mames A huevo, los tres ganamos, güey Ahora sí ¿Cuál ganan, güey? ¿Cuál ganan? Pero con quien se acuerda quedó al morado Pero ganó, güey Pues ya no habían atropellado a los dos, güey, ahorita Ahora es tuor los jajas Se pueden noquear, güey, pero tienen un pinche cuerpo inestructible, esto, mamá Estuviste cansado, jefe Para condenarlo, adivina Ay, me da la cara de tanto reírme No es bueno Ay, el bueno Ay, yo peleen ustedes Todos vamos al mismo lugar, ¿no? Yo voy a meter el tiburón antes de que se acabe Vamos a meterlo Bájalo Habla tú esto y Mira, esa, ¿para qué servirá? Eso de allá, esa Vete para acá, Daniel, no sé qué juzgado ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? La Y wey ¿Qué es esto? ¿Estás zapateando? ¿Estás zapateando? ¿Estás zapateando? Llevamos 2 horas y nos hizo zapatear ¿Cómo? ¿Sabes que eso? ¿Qué es esto? Esos putas son como agarrados pero no al cabezazo Vámonos El libro te va a dar un paseíto To work To work Vámonos abajo Vamos Vamos El vento El vento No No Vámonos Vámonos jajaja si lo ah, el suelo jajaja, los dos huynos ahi si me voy a mierda jajajaja ya tiene helados dale ya miérame por favor jajaja ah si se me lo pudo ahi jajaja jajaja ayúdame ayúdame me esta haciendo el amor jajaja no mames no me agarro el pito agarro no me agarro el pito vamonos ahhh sueltame pendejo me lo quiero agarrar jajaja que bueno que es vamonos jajaja ya volviste verga jajajaja 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 no gane el rojo jajajaja gane el rojo